¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a completar los desafíos Wakanda por siempre en Fortnite Battle Royale. Pero antes, recuerda que si eres nuevo, pasándote por aquí, te puedes suscribir, el botón está debajo, le picas, es demasiado fácil y rápido. Y también activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estés subiendo al canal y no te pierdas de nada. Así es mi bros, el día de hoy vamos a completar los desafíos Wakanda por siempre en Fortnite Battle Royale o Wakanda Forever, como sea que ustedes lo tengan. Estos desafíos nos van a permitir desbloquear un emote, el cual es el de Wakanda por siempre, el que hace Black Panther. En este video les voy a dar una explicación de qué se tratan estos desafíos para poder cumplirlos, ya que no necesitan una guía en sí, ya que no hay que buscar algo, simplemente hay que hacer algunas cosas específicas. Ok, pues arrancamos con este primer desafío de Wakanda por siempre. Este nos dice que tenemos que jugar diferentes partidas, un total de 10. Como les digo, son cosas muy específicas que vienen en estos desafíos, no necesitan mucha explicación de cómo cumplirlos, pero sí tenemos que jugar 10 partidas para poder completar este desafío de esta lista de Wakanda por siempre. Esto ya puede ser en los modos normales, duos, tríos, escuadrones, solos, así vas a completar este desafío jugando 10 partidas de cualquiera de esos modos. También puede ser refriga por equipos o cualquier modo de tiempo limitado que esté, excepto los modos de patio de juego y creativo, creo que esos no cuentan. Bueno, ya jugando las 10 partidas completaríamos este desafío. Vamos con el siguiente desafío de esta lista que nos dice que tenemos que superar a oponentes. Esto se puede explicar más o menos así, digamos que estamos en una partida de solitario con 100 personas dentro de la partida y tú ganas esa partida, habrás superado a 99 oponentes. Así que simplemente tienes que estar jugando partidas y entre mejor posición quedes dentro de esta misma, pues vas a superar a más oponentes. Así que este se va haciendo durante las partidas y poco a poco va a aumentar el número de oponentes que superas. No se tiene que hacer en una sola partida, obviamente, simplemente se va acumulando el número de oponentes que superas y listo, así se podría completar este desafío. Simplemente para completarlo rápido trata de quedar en una buena posición, no es necesario que ganes, simplemente queda en top 3 o top 4 o top 10, como tú quieras. Y así poco a poco, como te digo, se va a estar rellenando el número de oponentes que estás superando. Y el último desafío de esta lista, el más difícil creo yo, es el que nos dice que juguemos escuadrones o dúos. Así es, como lo ven, bastante complicado este desafío, creo que nadie lo va a poder hacer. Bueno, ya fuera de broma, simplemente con este desafío tenemos que jugar dúos o escuadrones. Este desafío no especifica que lo hagamos con amigos, así que simplemente metiéndote a esta partida solo o dándole a rellenar o a llenar tu partida. Y jugando un total de 5 veces a cualquiera de estos dos modos, ya vas a poder completar este desafío. Y al completar estos 3 desafíos, lo que vamos a desbloquear es el emoticón de Wakanda por siempre. Como les dije al inicio, esta es la recompensa. Y mucho ojo, ya que algunas personas estaban diciendo que íbamos a tener a Black Panther gratis, pero no, este va a formar parte de un pack. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like en ese preciso instante. Y también coméntame si es que te ayudó este video para completar los desafíos. Muchísimas gracias y un saludito a los cracks de los miembros del canal. Un saludito para Cross, para Dan Galicia, para Christian Gameplays, para Aprender para Emprender. Un saludito para Sir Elemental, para Snape Gaming 13 y para el Supermart. Y si tú también quieres ser un miembro, recorre revisar los beneficios en el botón que dice Unirte aquí abajo. Recuerda que puedes usar el código ROPS267 en la tienda de Fortnite para apoyar al canal. Y si es que lo tienes, se quita acá 14 días, así que vuelve a ponerlo para seguir apoyando. Sígueme en mis redes sociales, que siempre te dejo los links acá abajo en la descripción de este video. O si no, te dejo el usuario en pantalla para que vayas y me sigas a Instagram o a Twitter, cualquiera de los dos. También puedes ir a seguirme a mi canal de Twitch, que siempre te dejo el link acá abajo. Estaremos jugando Fortnite o otras cosas que me gusten, reaccionando a videos o diferentes juegos. Así que puedes ir a pasarte, el link está aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, recuerda que te dejo el link del server de Discord del canal para que seas parte de esta comunidad tan hermosa de mis panas de Discord. Y bueno mis bros, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video o directo. Hasta luego, adiós. Bye.